¿Pero usted qué está buscando? ¿Algo con más caña? Estoy buscando un mensaje. Una señal. A ver qué le parece esto. Son poco conocidos, pero son buenísimos. Las letras súper curradas... Un mogollón de mensaje. Además son de aquí, de Carabancher. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El paso de los años a todos les ha enseñado A friarro de los nuestros y no de cualquier extraño Y es que habitar en el mundo, seres de toda caraña Tú le das la mano y por la espalda te apuñalas La verdadera amistad se baja día tras día Con sus virtudes y errores, esa es nuestra vida Todas batallas vividas en la calle o en familia Siempre sabiendo arreglar esas pequeñas racinas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Go! ¡Hau, que tu busano! ¡Bena jugaste! ¡Sin de zirada nadie! ¡Gobo, coberta, martaste! ¡Ey, ey, ey! Y es que tendrás que volver al medio de tu juicio callejero Y la sentencia te la no sabéis Destrozando tu hígado a golpes de patada Una esquina en la noche y una tercajera La atención has pagado a mi lo que te creías Ahora sí podré descansar Y no probablemente caería La disminación mejor el perdón Tanto como la venganza Has sentido el miedo En tus entrañes Amistad Y traición Amistad 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 Amistad